Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vivo de River el Más Grande. En este caso para hacer una entrevista con un ex jugador de River y actual entrenador. Se trata de Pablo Lavallén, jugador de River, surgido de las inferiores del millonario, que debutó allá por 1990 en River de la mano de Pasarela. Le dirigieron entre otros el mismo Pasarela, obviamente, Gallego, Babington y Ramón Díaz. Pablo fue parte del equipo campeón de la Copa Libertadores 96, estuvo en ese plantel. Y después de ese año se fue para el Atlas de México, donde también fue capitán ahí y fue un ídolo directamente de la institución mexicana. Estuvo más tiempo en México también, estuvo en Veracruz, en San Luis de Potasí y en Coyote de Sonora. Y acá en Argentina jugó, entre otros, en Huracán, Huracán de Tres Arroyos y Platense, donde terminó su carrera. Después comenzaría a estar como entrenador, dirigió a San Martín de San Juan, a Belgrano, Atlético Tucumán y a Colón, donde todos recordamos que fue el entrenador que lo llevó a disputar su primera final internacional. Ahí vamos a ver si Pablo va a entrar, así le vamos a hacer algunas preguntas y vamos a hablar un poco de fútbol con él. Estamos contactando a Pablo, a ver si se puede conectar. Mientras la gente que se va sumando, si quiere nos pueden decir algunas preguntas. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola Alejandro, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Se escucha? ¿Cómo andás? Sí, perfecto. Te agradezco por empezar, por haber aceptado hablar un rato con nosotros. Un poquito de fútbol, un poquito de River y bueno, también obviamente tu carrera, ¿sí? Bueno, dale, sí, un gusto. Un gusto para mí y bueno, poder charlar un rato de fútbol siempre es lindo. Más cuando uno está del lado de afuera, así que es importante estar activo. Sí, siempre, seguro. Cuando estábamos pensando bien cómo presentarte, una de las opciones era presentarte como el que fue el 10 de River. ¿Es correcto eso? De hecho hay hasta una foto con Maradona, vos en River y en Boca, los dos con la 10. ¿Cómo fue eso que terminaste usando la 10, que por ahí para tu posición no era tan típico, si bien en ese momento iban del 1 al 11 los números? ¿Y si es cierto que pesa usar un número así o es más mito que otra cosa? Bueno, primero contarte que yo siempre en divisiones, yo llegué a River cuando tenía 6 años, me faltaban un par de meses para cumplir 7. Imagínate que era muy chiquito, no entendía ni de posición ni de nada, simplemente jugaba. Cuando empecé en las infantiles y en las inferiores, seguramente en novena, octava, séptima, ahí ya, pero ya desde las infantiles ya me pusieron como volante. Yo siempre fui volante y jugaba en ese entonces con la 11. Bueno, después a medida que fui creciendo siempre me desarrollé como volante por izquierda. En esa época las inferiores de River siempre jugaban 4-3-1-2 y yo era el volante por izquierda. A veces usaba la 11, a veces usaba la 10. La 10 se la daban más bien al enganche. Y bueno, así crecí, así me empecé a dar a conocer. Me tocó jugar en selecciones juveniles, sub-16, sudamericano y mundial. Después en un torneo sub-19 también con Mostaza Merlo que ganamos con la selección argentina. Y siempre jugué de mitad de cancha hacia adelante, o sea, siempre fui volante por izquierda. De hecho, en la selección argentina jugué hasta de 9 y en primera también llegué a jugar de 9. Pero bueno, después lógicamente toda mi carrera transcurrió, o la mayoría de mi carrera transcurrió en la defensa, en el lateral izquierdo, después en México como central, como líbero o como número 5. Pero siempre fui volante y ya te digo, debuté en la cancha de River en mi primer partido de titular con la 11. Después me tocó jugar un par de veces con la 9, por ejemplo, un partido con Newells en Rosario. Y me tocó jugar varias veces con la 10, con gimnasia, o en Convoca, con Racing. Un día que ganamos 3 a 1 que hice dos goles. O sea, después vino una lesión y vino el hecho de cambiar de posición por una alternativa que me propuso Pasarela, que era el entrenador. Estaba Sergio Berti en el equipo ya y no había demasiado lugar o iba a competir desde atrás con Sergio. Así que él me propuso jugar en esa posición y bueno, me adapté, me reinventé, por así decirlo. Y después terminé jugando casi toda mi carrera atrás. Pero bueno, el haber usado la 10 de River, la verdad ha sido un privilegio. Muchas veces hasta vergüenza me daba si uno ve lo que pasó después en mi carrera, que jugué tantos años en la defensa. Pero hasta ese momento era natural. Yo era volante y me acuerdo que un día en una charla, esto es una anécdota que me la contó mi viejo en un partido de reserva, cuando la reserva todavía jugaba en el Monumental. Me acuerdo que terminando el partido de reserva y subiendo a cambiarme yo para quedarme en el partido de la primera, ya estaba jugando en primera yo, mi papá le contaba, mi papá me contaba que había estado justo hablando con el Beto Alonso y que el Beto Alonso le decía que cómo yo había permitido ese cambio de posición. Porque yo debuté como volante, después me quebré y volví a jugar. Y cuando volví a jugar jugué un partido, un par de partidos en reserva, pero ya Dariel me había cambiado la posición de lateral. Y el Beto Alonso, nada más ni nada menos, le decía a mi viejo cómo había aceptado yo ese cambio, que yo supuestamente podía ser uno de los que pudiese jugar con la 10 de River. Así que imaginate que para mí fue un placer. Sé lo que significa usar la 10 de River, o sea, sé el peso que tiene ponerse la 10 de River. Y bueno, fue un gusto que me di en la vida, nada más. No me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi carrera. No, está muy bien. Fue una rareza por ahí, sobre todo por cómo siguió tu carrera después, que terminaste retrocediendo en la posición. Pero cuando lo sabes, tal cual, eras un volante ofensivo. Y en esa época, siendo el 1 al 11, la numeración cambiaba. Pero recordaba aquella foto con Maradona, los dos con la 10, que seguramente debe ser un gran recuerdo. Recién hablabas, Pablo, que justamente empezaste en las inferiores de River, estuviste en las inferiores, y después te tocó también estar del otro lado, en las inferiores de River, como formador. ¿Qué cambios notaste en las inferiores de River de tu época como futbolista y tu época posterior como formador? ¿Si crees que fue evolucionando o no, cómo se trabaja hoy en día en las inferiores? Sí, o sea, muchísimo, muchísimo. Como principal cambio, nosotros cuando hacíamos en la década del 80, que ellos estaban inferiores, había un entrenador para tres categorías. O sea, en ese entonces dirigía Federico Bairo la novena, la octava y la séptima, y Martín Pando la cuarta, la quinta y la sexta. Teníamos solamente un preparador físico por división, entrenábamos, lógicamente, escalonados, entrenaba más temprano la séptima, después venía la octava y después la novena, y por ahí entrenabas, no sé, un año a las cuatro de la tarde, otro año a las dos, otro año a las tres, y nos íbamos turnando. Era otro tipo de preparación, otro tipo de formación. Después, bueno, en el 2011, River también me dio la oportunidad de poder trabajar como formador en divisiones infantiles primero y después en las categorías juveniles, y lógicamente que cambió, cambió mucho el trabajo, cambió mucho lo que es el entrenamiento y la preparación para el deportista ya de alto rendimiento. Hoy, imagínate que un chico de novena división, que tiene 13, 14 años, ya sabe que primero que entrena todos los días. Nosotros en esa época, por ahí, entrenábamos tres veces por semana o cuatro. El jugador de novena división entrena todos los días, mínimamente va tres veces al gimnasio, tiene un preparador físico, tiene un técnico de lo que es las categorías de AFA y después también la liga. O sea que tiene dos personas, como si fueran dos técnicos, un profe, el médico, el nutricionista. Las canchas son otra cosa. Los materiales, en River tenés, no te digo que una pelota por chico, pero tenés, cada dos chicos seguramente tenés una pelota. Entonces, es otra forma totalmente muy distinta a lo que era la enseñanza que nos daban a nosotros los viejos entrenadores, que tenía que ver más con un orden, con un manejo dentro de la cancha, pero también fuera, más paternal. Hoy el fútbol ha evolucionado muchísimo y hasta en divisiones inferiores. Vos, bueno, tenés que tratar de poner un futbolista a los 18, 19 años en la primera, con toda la batería de conocimientos que tiene que tener. Saber jugar con diferentes sistemas, adaptarse a dos o tres posiciones si es posible, con la técnica depurada de la pierna hábil como de la pierna inhábil, entender los conceptos tácticos y estratégicos que quiera cada entrenador. Y eso lleva mucho laburo y, lógicamente, un club como River te da todas las libertades y te da también todas las herramientas para que vos puedas ir incorporándose a los pibes. Claro, eso me parece interesante, porque a veces uno piensa que con las condiciones solamente alcanza y, en realidad, hay que saber jugar. Por lo que decís, entiendo que hoy están formando mejor, o sea, están formando futbolistas realmente y antes, en definitiva, era mucho más desorganizado en ese sentido. De todas formas, bueno, los talentosos aparecían igual. Sí, de hecho, antes había mucho potrero, no solamente en el interior del país, sino en la capital y aún en el Gran Buenos Aires. La mayoría, no sé, se me ocurre nombrarte a Ariel Ortega, que apareció a los 15, 16 años recién en Buenos Aires y había tenido prácticamente cero formación a nivel club, pero, bueno, tenía mucho potrero y antes se formaban así los jugadores. Hoy, ¿qué pasa? Hoy los grandes, no solamente los grandes equipos de la Argentina, sino los grandes equipos europeos tienen sus visores, tienen su gente que hace el scouting y mandan a personas, a torneos de infantos juveniles, de chicos de 10, 11, 12 años, a ver jóvenes promesas que puedan tener un futuro en el fútbol y ya los van detectando y los van captando y los van incorporando a sus instituciones. Entonces, hoy ha cambiado todo, hoy es muy difícil que te aparezca un chico de 14, 15 años, venga de donde venga y te diga, no, mirá, yo me vengo a probar a River y con cero pasado futbolístico, prácticamente no existe. Hoy los captan muy rápido, el chico que llega a los 14, 15 años, por ejemplo, Beltrán, que es categoría 2000 o 2000, nosotros lo enfrentamos, yo me acuerdo porque estaba el día que él jugaba para Instituto y nosotros con las inferiores de River estábamos jugando con Instituto y ahí se lo vio al chico y se habló ahí con el padre primero, después con la gente de Instituto y se pudo hacer un convenio para que el chico venga a River. Pero Beltrán ya tenía, ahí tendría 14 años porque estaba en novena, pero imagínate que tendría 5 años en Instituto, o sea, ya lo habían captado a los 9 o a los 10. Entonces, es muy difícil que hoy venga un chico de la nada, sea del potrero, sea del interior o donde sea, sin cero formación en algún club, porque eso cambió porque hay personas enfocadas en detectar el talento muy rápido a los 8, 9, 10, 11 años. Ahí entró alguna gente de Colón que mandaba saludos, después nos vamos a meter un poquito de tu paso por Colón. Seguimos un poquito por River, tuviste como técnicos en River Pasarela Gallego, Babington y Ramón Díaz, vos te vas, en 96 después de la Copa te vas, que fuiste parte del plantel. ¿De alguno de ellos que tuviste, tomaste cosas para tu etapa como entrenador actual? Yo creo que sí, que quizás a veces uno no termina de reconocer, o sea, en lo que más se identifica muchas veces es en los aspectos futbolísticos, pero sí uno va mirando y va tomando formas de conducción, de liderazgo. Me tocó también compartir con Alejandro Sabela, cuando él era técnico de la reserva. Me tocó también procesos de la selección juvenil, como te decía, en donde nosotros estábamos dirigidos, siendo dirigidos por Carlos Pachamé, y muchas veces venía Bilardo y charlaba con nosotros, o nos daba indicaciones. Entonces uno va captando permanentemente, primero conceptos, que a esa edad uno no tiene la idea de ser entrenador, pero sí las personas que te explican y que te marcan con algún concepto que te guste, uno seguramente lo guarda. Yo siempre recuerdo mucho a Daniel, que fue el entrenador que más allá de que me hizo debutar en primera, fue el que más tiempo tuve en River, lo tuve tres años, y bueno, fue una etapa exitosa, una etapa en donde debutaron un montón de pibes, y lógicamente de cada uno rescato algo. De Pasarela rescato ese compromiso que él intentaba darle al futbolista, el saber lo que es ser jugador de River, que no solo tiene que ver con estar adentro de una cancha, sino llevar el escudo afuera, una formación más integral del futbolista, del Tolo sacó curiosidades de cómo él veía los partidos, el Tolo era un tipo que era muy inteligente para darse cuenta en dónde estaban los errores del rival, muy bicho en eso, Ramón era un, me tocó su primera etapa como entrenador, pero ya desde el inicio se mostraba como un entrenador que te sacaba la presión, que muchas veces atraía más la atención hacia él para que el jugador juegue un poquito más liberado, Carlos Bavinton lo tuve poco, estuvo poco en River, después lo tuve también en Huracán, pero de todos uno va sacando pequeñas cositas que después a la hora de hacerse entrenador se va dando cuenta que implementa, yo hace un par de semanas estuve ahí en el predio a INES AISA que fuimos a ver los entrenamientos con Marcelo y con mi cuerpo técnico el Monoclau, Javier Sodero, el profe Diego Agusti que también trabajó ahí en el club y lo hablábamos siempre, yo lo veo a Marcelo dirigir o no dirigir en la postura que tiene él como persona y muchas veces lo veo a Daniel y que no se entienda mal esto, la firmeza que tenía Pasarela a la hora o el respeto que imponía en el jugador Pasarela campeón del mundo Pasarela campeón con River la verdad hoy lo veo a Marcelo y él quizás sin darse cuenta tiene esa postura frente al jugador una postura en donde vos lo ves totalmente aplomado sereno seguro de lo que va a decir y eso el jugador lo capta y a veces uno no busca incorporarlo pero son cosas que se te pegan y como a mí se me han pegado muchas cosas de muchos de los entrenadores que he tenido claro sí seguramente hasta por ahí como pasa a veces con los padres que uno se ve en una postura que dice uy esto de mi viejo por ahí no es consciente que hace algo pero de repente dice bueno esto de algún lado salió y de la Copa Libertadores 96 que recuerdos tenés fuiste parte del plantel como decía recién fue primera etapa de Ramón Díaz y había una presión igual grande porque Ribera hasta ese momento tenía una sola sí sí fue una una etapa muy linda fue un torneo en el cual nosotros veníamos de un torneo con con Carlos Babington que no nos había ido bien agarró Ramón y arrancamos también el torneo local más o menos y cuando empezó la Copa pareció que bueno ahí encontró el rumbo el equipo era un plantel bárbaro teníamos el liderazgo de Enzo teníamos al al mono Burgos que se había sentado en el puesto teníamos este bueno Hernán ya con muchos años en la primera división Hernán Díaz Leo Estrada Acelso Ayala que hacía poquito que había llegado estaba Guille Rivarola estaba Juan Pizorín que había llegado de Argentino Junior Gabriel Cedrez que también había llegado Gaby Amato Marcelo Escudero me acuerdo de quedar afuera a veces de la convocatoria de la Copa o por ejemplo viajamos la primera fase viajamos a Venezuela y quedaba fuera del banco por ahí Amato con el Mencho quedaba yo quedaba el Pipa Gancedo ya había un plantel bárbaro y ni hablar de todos los pibes que se estaban consolidando bueno Ariel ya tenía cuatro años en primera estaba en la selección ya había jugado un mundial en el 94 Marcelo ya también tenía tres años en primera el pelado Almeida también ya tenía selección Crespo Crespo estaba haciendo goles ya hacía un año en la primera de River o sea creo que se dio la conjunción perfecta entre la experiencia de los más grandes y los pibes que empujaban que tenían también mucho ya recorrido en primera y bueno se dio una copa difícil pero que se termina ganando en muy buena ley con una final siendo superiores América y bueno y coronando una copa libertadores que hacía ya diez años que no se lograba claro quizás la llave más difícil fue con Universidad de Chile que dirigía Russo que esa fue se sufrió pero se sentían campeones pasa eso en el plantel que se siente como no desobrado pero es como que decís se nos tiene que dar a mí me pasaba algo cuando yo jugué casi cien partidos en la primera de River y me pasaba que vos entrabas a la cancha y sabías que en cualquier momento hacías un gol tenías esa sensación y yo digo que así como muchas veces el mal ambiente se contagia también se contagia el buen ambiente cuando vos tenés un equipo que es ganador y que viene enrachado eso se contagia se percibe y y qué pasa cuando uno se equivoca tiene un error vos sabés que en la próxima jugada hay una revancha y tenés otra predisposición para para actuar te digo porque cuando cuando viene al revés cuando viene la racha negativa también se contagia y vos sabés que te equivocaste y la próxima empiezan las dudas empieza el nerviosismo bueno yo tenía la sensación en ese River que en cualquier momento nosotros podíamos hacer un gol aún por ahí en partidos como vos decías complicados como tuvimos con la U de Chile en Chile que se terminó empatando dos a dos o en River que por el momento la pasamos no la pasamos tan cómodos o por ahí no sé en la final de la copa con el América que se nos venían por todos lados y vos decías bueno pero en cualquier momento nosotros le podemos pegar una piña de knockout porque teníamos jugadores descoyantes Enzo estaba con unas ganas bárbaras Ariel estaba intratable Hernán todo lo que tocaba lo metía y después bueno teníamos ese toque que tienen los equipos campeones que a veces necesitás esa pizquita de ayuda o de suerte y ese River la tenía Pablo nos metemos un poquito en tu carrera como entrenador tuviste dos hitos muy importantes para mí que quedan en la historia por distintas cosas uno es en Atlético Tucumán en aquella Copa Libertadores el partido con el Nacional en Ecuador que les pasó de todo nunca queda claro si accidentalmente o no terminan jugando en Ecuador con las camisetas de la selección sub 20 si no me equivoco sub 17 porque ni siquiera habían llegado las camisetas y el otro obviamente que ahí había un hinche de Colón es aquella final que es obviamente histórico para Colón haber llegado a la final por más que después el resultado empañó ¿qué recuerdos tenés de ambos partidos y bueno en el caso de la final que independiente del Valle ¿cómo se explica el resultado un poco? Bueno el mejor el recuerdo siempre es el mejor y lógicamente uno hace un balance muchas veces cuando cuando termina terminan los trabajos o termina la participación en esos torneos tan importantes lo de Atlético también fue histórico y a veces uno parece querer darle relevancia a algo que por ahí no tuvo tanta relevancia pero bueno fue la primera participación de Atlético en la Copa Libertadores en su historia después tuvieron otras participaciones muy exitosas con el ruso Cielinski avanzando hasta cuartos de la Copa y Atlético a partir de esa Copa empezó a hacerse un equipo de los del norte de los del norte de nuestro país el más copero hoy Atlético es un equipo aguerrido que todo el mundo sabe que no es fácil de derrotar ni de local ni de visitante y nosotros pusimos ahí un granito de arena que fue el fundamento de la participación de Atlético con esa serie del nacional que era fase 2 después tuvimos que ir a Barranquilla a jugar con Junior que no era un rival nada fácil y nos tocó perder allá y después ganamos en Tucumán 3 a 1 y ahí clasificamos por primera vez en la fase de grupo hicimos una muy buena fase de grupo que lamentablemente no pudimos acceder a pasar salimos terceros del grupo pero competimos con Palmeira campeón ya de la Copa con Peñarol múltiple campeón de la Copa Libertadores y con Jorge Wisterman hicimos un papel más que digno y bueno el equipo cayó en el tercer lugar y terminó después jugando la Copa Sudamericana que ahí ya nosotros ya nos habíamos ido y lo de Colón fue agarrar un equipo que venía venía no teniendo buenos resultados en el torneo local y a partir de agarrarlo empezar a jugar tres torneos porque empezamos nosotros dirigimos un sábado me acuerdo el primer partido en marzo creo que fue el 10 de marzo del 2019 y ya el 17 jugábamos en Perú empezaba la Sudamericana que había clasificado el equipo el año anterior y ahí arrancó arrancaron nueve meses muy intensos compitiendo en Copa Sudamericana compitiendo en el torneo compitiendo en la Copa Argentina también que se llegó hasta cuartos que también fue algo que no lograba avanzar el equipo en esa competencia y bueno lamentablemente la final que nos dejó ese sabor de boca amargo en el cual se combinaron un montón de cosas nosotros perdimos a Rodrigo Aliendo que era un jugador vital 12 horas antes pateando un penal se desgarró en el último entrenamiento el Pulgar Rodríguez que lo habíamos cuidado durante 3 semanas para que llegue bien esa final entrando al vestuario pisa mal un escalón y se dobla el tobillo que tenía mal y lo tuvimos que infiltrar bueno después la lluvia y sabíamos que no no íbamos a hacer un trámite si bien mucha gente decía Independiente del Valle un equipo ecuatoriano bueno ese equipo ecuatoriano hacía 3 años que había perdido la Copa Libertadores la final que había eliminado a River que había eliminado a Boca en esta Copa había eliminado Independiente o sea sabíamos que veníamos a jugar una final con un equipo con un proyecto mucho más armado que el que teníamos nosotros en 9 meses con mucha competencia sin demasiado tiempo para trabajar en los fundamentos de darle una idea que sea más consolidada el equipo sino que jugando y sacando los compromisos adelante como se iban presentando y lamentablemente bueno la lluvia fue un combo en el cual bueno recibimos un gol de pelota parada después se largó la lluvia cuando pudimos ponernos en partido a los 5 minutos del segundo tiempo nos toca errar el penal bueno fue un partido en el cual no se nos dio nada nada de lo que nosotros habíamos hecho en esa copa no sé el partido con Argentinos Juniors acá en Buenos Aires donde le ganamos y después lo eliminamos por los penales o el segundo tiempo en Brasil con Atlético Mineiro o el partido que le ganamos a Mineiro acá que también lo empezamos perdiendo y lo dimos vuelta o con Zulia en Santa Fe que lo habíamos perdido allá en Venezuela y lo terminamos acá ganando 4 a 0 o sea durante la copa tuvimos ese ese vaivén de rendimientos que no lo pudimos fortalecer nunca porque tuvimos que permanentemente competir y no mirar tanto en lo que hacíamos nosotros para mejorar nosotros sino prestarle atención a lo que nos proponía el rival de turno para sacar adelante Sí recuerdo con Mineiro jugaron un muy buen partido en Brasil lo recuerdo bien y El segundo tiempo el segundo tiempo el primer tiempo era un vendaval ellos la verdad el primer tiempo terminó 1 a 0 y podría haber terminado 2 a 0 tranquilo no porque tampoco tuvieron demasiadas situaciones claras pero bueno permanentemente nos acosaron nos metieron en nuestro en nuestro campo y no podíamos salir y bueno el segundo tiempo después que ellos hacen el gol creo que fue a los 7 8 minutos del segundo tiempo se replegaron un poco y ahí nos dieron a nosotros el espacio y nos dieron la pelota y bueno nosotros ahí lo llevamos y le convertimos el gol y bueno terminamos mejor que ellos el partido que eso también creo que tiene que ver a la hora después de definir de la definición por penales se sentía ahí era un estadio que estaba lleno la gente estaba en el 2 a 0 era una caldera ese estadio y después del 2 a 1 cuando termina el partido la gente estaba callada porque quedó con esa sensación de cómo estaba para para la goleada y mirá si ahora nos quedamos afuera por los penales bueno y nosotros mentalmente sabíamos que estábamos mejor que ellos para patear y bueno después se terminó reflejando ahí Pablo nosotros en nuestras redes sociales le pedimos a la gente que nos dijera alguna pregunta que te quisiera hacer y elegimos una de Matías Andrade que nos dijo si tuvieras la posibilidad de llevar a cada club que vos dirijas a un jugador que ya hayas tenido a uno te dan la opción a ese lo llevas a todos lados a cuál linda pregunta muy buena este he tenido bueno hoy hay hoy hay algunos futbolistas que que por ahí ya están en los últimos años de su retiro sin duda sin duda por la actualidad y que lo tuve es a Matías Suárez y si y después te agregaría en ese podio Matías Suárez es el uno que lo dirigí y en Belgrano de Córdoba y bueno ya se veía que era que era distinto o sea no es que se veía ya Matías jugó 10 años en Europa fue balón de oro un jugador de una jerarquía y de una clase y una excelentísima persona así que Matías está en el podio como uno número 2 a Rodrigo Aliendro que me parece que es un jugador que que no no lo tenía mucho que ha jugado en el ascenso pero que su etapa en Atlético de Tucumán fue muy buena y en Colón cuando lo traje le costó adaptarse un poquito ahora está con muy buen rendimiento en este Colón de Eduardo Domínguez y el tercero es Jorge Ortiz que el marciano que bueno que también lo tuvo en Belgrano de Córdoba y que bueno que ya está grande también pero por vigencia Matías por edad también Matías me parece que es el jugador más destacado que he dirigido en estos años que me tocó ser entrenador Claro Matías Suárez por ahí muchos lo descubrieron un poco de vuelta ahora pero claro estuvo 10 años en Bélgica jugando Champions League jugando un nivel muy importante pero bueno acá en Riveres fue impresionante como desde el primer partido empezó empezó a rendir Pablo hace un tiempo hablaste en una nota de lo que es la depresión en el fútbol contaste una etapa que te pasó estando en México es un tema que está en agenda un poco en el fútbol muchas veces no se da la suficiente importancia hace poco pasó lo del Morro García y se volvió a hablar del tema y después queda ¿qué nos podés contar un poco de esa experiencia y vos como cabeza de un grupo más allá de tu experiencia personal ¿cómo se encaran esas cosas? Mirá yo creo que estamos en un ambiente en donde hay mucha apariencia y esas apariencias funcionan como como un vidrio polarizado en el cual yo no te permito a vos que vos veas qué me puede estar pasando y eso actúa entre el jugador y el técnico entre el jugador y la gente entre el jugador y el directivo y bueno pasan las cosas que pasan hoy reconocer hoy para un futbolista profesional o un futbolista de élite reconocer que tiene un problema familiar un problema matrimonial un problema con un hijo un problema con sus padres un problema de un vicio de juego un vicio de una adicción hoy reconocer eso es un síntoma de debilidad entonces ¿qué pasa? el futbolista hace un muro construye un muro en donde nada penetra y después tiene que vivir internamente toda esa vida que la gente no conoce la gente ve los goles que hace las tapas en los diarios las notas la sonrisa de hacer un gol o de salir campeón pero cuando vos te vas a tu casa te bañás del vestuario y te vas a tu casa tenés la realidad de todos los días y por ahí tenés una mala relación con tus hijos o con tu esposa o tenés problemas de alguna adicción o tenés algún tipo de situación que vos no podés blanquear delante del mundo bueno entonces después cuando se dan los casos como lo del Morro García uno se empieza a enterar que tenía esta situación y tenía la otra situación y tenía la otra situación bueno los futbolistas son personas y muchas veces el medio el medio la gente el periodista el entrenador muchas veces le exigimos tanto que no le damos la posibilidad de que se pueda equivocar y decirle ¿qué te pasa? ¿estás mal? ¿necesitas que vayamos a tomar un café? ¿necesitas hablar no del fútbol? ¿hablar de cosas personales? yo creo que va un poquito por ahí a mí me pasa de tratar de interiorizarme lo más que pueda del jugador primero antes de llegar a un club y después cuando estoy adentro del club uno va detectando ese tipo de cosas jugadores que por ahí son cerrados o jugadores que son muy callados hay otros que son totalmente extrovertidos y que uno no ve pero donde empieza a ver no sé un aspecto serio como que como que todo lo que vos le decís no logra entrar o esa falta de concentración seguramente pasa algo nosotros podemos hacer muy fácil o damos vuelta la cara y miramos para otro lado diciendo mira este no sirve vamos a traer a otro que juegue el otro o nos podemos involucrar yo intento ir por la segunda por la segunda opción que es involucrarse tratar de charlar mucho con los jugadores hoy los planteles y los clubes tienen su departamento de medicina de psicología de coaching de neurociencia entonces tenés gente capacitada como para derivar a un futbolista y decirle che mirá ¿por qué no hablan con fulanito de tal? porque mirá lo noto lo noto que está un poco perdido o que no presta atención quizás con el entrenador es muy difícil que se abran y puedan contar porque del otro lado también está esa duda che pero si le digo al entrenador que tengo un problema en mi casa no me va a poner y yo quiero jugar entonces bueno uno lo tiene que detectar lo tiene que derivar manda al ayudante de campo manda al profe lo manda al psicólogo para que vaya a hablar pero uno tiene que involucrarse porque si no después te explotan estas bombas como la que pasó del Morro García o la que pasó de Julio Torezani después del retiro también y uno dice ¿cómo puede ser gente que tiene todo? y no es así el fútbol es muy importante la carrera es muy linda hay muchos futbolistas que tienen un buen pasar económico muchos y no todos y no la mayoría algunos los demás pagan deudas los demás ayudan a sus familiares a sus padres a sus hermanos vos le preguntás a un futbolista y te dice no, le compré la casa a mi hermana le cambié el auto a mi papá le arreglé el auto le arreglé no sé un tema de deudas a mi cuñado permanentemente estás lidiando con eso y la gente fantasea que el fútbol es el entorno perfecto y nosotros que estamos adentro no tenemos que mirar para otro lado tenemos que tratar de detectar de derivar y de ayudar poniendo a la persona en el casillero número uno más allá de lo que sea como futbolista no es que si es el mejor jugador del equipo lo ayudo y si es el último no le doy bola no, si es el último lo ayudo porque quizás esa problemática haga que el jugador no pueda dar todo su potencial adentro de la cancha porque uno juega al fútbol con los pies pero todo pasa por acá si uno no está bien de la cabeza vos podés ser Messi y lo hemos visto vos podés ser Messi lo hemos visto a Messi que no está contento no está bien de la cabeza y no es lo mismo entonces la cabeza mueve todo Sí, es un tema para hablar un rato largo también a veces los hinchas nos equivocamos también yo recuerdo cuando pasó el almuerzo que muchos decían no, bueno no puteo más un jugador después bueno a los cinco minutos lo estaban puteando también se entiende uno como hincha dice bueno que entre la pelota que no entre y hay algo más detrás y también falta involucramiento para la autoridad Mirá Ale yo entiendo yo entiendo al hincha porque he sido hincha todos hemos sido hincha no entiendo a la persona que se ensaña porque como cualquier persona en un día de trabajo cualquier jugador puede tener una mala una mala tarde una mala noche un mal día y yo acepto que a veces el hincha no piensa que tiene un problema que por ahí se está divorciando o que tiene un problema de un familiar enfermo el hincha no piensa el hincha reacciona y está bien la reacción porque el fútbol es pasión pero yo no entiendo a veces la descalificación la persecución y a veces esas ganas de pegarle a alguien como deporte como placer o como para que a mí me dé notoriedad el pegarle a alguien permanentemente eso sí eso sí me parece que que no es aceptable en ningún ámbito de la vida yo puedo reaccionar en un deporte sí pero terminó el partido ya está el fútbol es pasión puedo estar caliente un día dos días la semana que viene no voy a putear al jugador porque me acuerdo que la semana anterior erró un penal o se comió un gol porque son personas están laburando cuando uno sale a la cancha sabe que todos quieren ganar los de un bando y los del otro bando y que todos van a hacer lo imposible para que el resultado se pueda lograr a su favor Pablo no te quiero saber mucho más tiempo vamos con las últimas dos bueno por un lado te imaginarás que los hinches de River queremos que Gallardo se quede hasta el 2050 mínimo mínimo hasta el 2050 pero bueno siempre obviamente se habla salvo se especula con qué pasa si se va Gallardo y hay siempre nombres que suenan uno es el de Burgos otro es el de Crespo y otro que ha sonado varias veces es el tuyo por empezar si te gustaría obviamente tener que ir a River y si lo ves como una posibilidad y si lo tenés como un objetivo en tu carrera eso primero coincido con vos ojalá que Marcelo se quede en River hasta hasta siempre hasta que el día que quiera porque lo conozco porque hemos sido compañeros porque bueno hace poquito estuve con él estuvimos hablando a veces cuando uno está en esta profesión no tiene esa esa cercanía de hablar con el par porque a veces parece que incomoda o porque por ahí alguien lo puede llegar a ver de mala manera yo creo que los que hemos sido compañeros y hoy por ejemplo intercambiaba en el chat un mensaje con Hernán Crespo que está en Brasil los que tenemos esa confianza está bueno que que podamos que podamos este naturalizarlo me parece que el trabajo de Marcelo es excelente a todos a todos no solamente a Germán o a Hernán o a mí o a Diego Coca o a Pablito Aymar o a todos los que hoy son entrenadores este les gustaría dirigir River seguramente porque salieron de River conocen River pero también deseamos lo mejor para River yo deseo lo mejor para River y lo mejor para River hoy es que Marcelo siga y yo lo tengo como un sueño pero sé que para para estar a la altura de ese desafío uno tiene que crecer porque la vara después de Marcelo va a quedar muy alta muy alta y todos tenemos que crecer todos tenemos que formarnos Marcelo ha tenido una carrera muy exitosa porque fue a Nacional salió campeón y ya fue a River y fue campeón 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 pero también eso se construye y él lo ha construido con el resultado que eso es lo más difícil por eso no hay tantos Marcelo Gallardo o Carlos Bianchi en las historias de los clubes del fútbol argentino hay hay uno en River hay uno en Boca este y todo el resto que somos más terrenales nos tenemos que preparar tenemos que seguir trabajando y si algún día llega la posibilidad bueno bienvenido sea pero para el hincha de River no hay nada mejor hoy que querer que Marcelo siga no solamente trabajando para el primer equipo sino trabajando en el club porque ha fortalecido mucho del club todo lo que tiene que ver con la estructura todo lo que tiene que ver con la infraestructura todo lo que tiene que ver con involucrarse en la formación de futbolista me parece bárbaro que esos proyectos que son buenos tienen que perdurar y si tienen que durar 20 años bienvenido sea no importa después si me toca a mí o le toca al otro no importa que el que trabaja bien que se quede y que se reconozca que está haciendo las cosas de muy buena manera bueno y ahora sí la última Pablo de tu carrera como futbolista el mejor jugador con el que te tocó jugar en cuanto a a su talento y después con qué compañeros de tu etapa de futbolista te quedás como compañeros bueno esa camada del 86 fue fue bárbara fue bárbara porque nosotros del 86 del 96 perdón este porque nosotros éramos todos pibes y yo a veces no sé ahora me toca ir a jugar al fútbol senior en River y jugar con Ariel a la noche y cuando uno lo mira Ariel se da cuenta que jugó en Italia que jugó en la selección que jugó en Mundiales que usó la vida de la selección argentina que es uno de los jugadores más renombrados y para mí es el Ariel de siempre es el el pibe el compañero de las inferiores que nos tocó jugar juntos en primera entonces a mí me asombra me asombró siempre Enzo creo que Enzo es un jugador de una clase excelente y en su momento cuando alguien me preguntó por Matías Suárez yo le dije mirá no te quiero exagerar pero tiene cosas de Francescoli y a mí ese jugador me deslumbra el que hace todo fácil Enzo era un tipo que hacía todo fácil que vos le tirabas un adoquín y en un toque te lo ponía ahí picando adelante del punto penal para que patees así que Enzo seguramente ha sido el tipo con más clase que compartí cancha en el mismo equipo después todos los pibes Ariel Hernán Crespo Marcelo el ratón Ayala el pelado Almeida qué sé yo bueno el bonoburo que era un aparato hoy es entrenador pero era un aparato a la hora de estar adentro de un plantel después me tocó jugar con monstruos me tocó jugar en una cancha compartí cancha con Maradona con Bebeto en México con Hugo Sánchez con Higuita qué sé yo no sé con Canigia qué sé yo bueno la Bruja Verón un montón de ex futbolistas de una década en los 90 que fue excepcional así que he visto clase a tirar para tirar para arriba lamentablemente se me pegó poquito se me pegó poco para mí pero bueno por lo menos lo disfrutaba desde adentro bueno y como compañeros con quiénes te quedás hoy bueno Javier Sodero es uno de tus colaboradores que estuvo con vos en los planteles con River con quiénes te quedás como compañeros sí como compañeros de mi etapa de River con Javi con Javi que hemos tenido la oportunidad hasta de irnos de vacaciones juntos un par de veces y con el Kuki Silvani que ha sido muy maltratado ahí en River a veces por la gente pero es un gran una gran persona un gran pibe muy humilde con ellos dos sí he compartido más allá de lo que tiene que ver con una cancha con un vestuario nos hemos ido de vacaciones nos hemos ido con la familia juntos hemos compartido muchas más cosas y con Javi bueno hoy forma parte con el monito Clau también que jugamos poco juntos en primera pero después nos juntamos en las inferiores de River hicimos un lindo trabajo juntos y hoy también forma parte de mi cuerpo técnico así que este la vida te va acercando o te va arrimando algunos ex compañeros que después bueno uno va creando una amistad que ya excede lo que es la línea de Cal bueno Pablo te agradezco por empezar por haberte sumado por tu buena predisposición como te comentaba cuando hablábamos te dejo la última nada más ¿hay alguna oferta algo por ahí rondando? bueno ahora hay que esperar seguramente faltan un par de fechas para que termine el torneo argentino y cuando terminan los torneos los clubes hacen sus balances hay contratos que se vencen esperemos que surja algo siempre hay siempre hay algunas puntitas ahí pero bueno todo depende el fútbol argentino es muy cambiante lamentablemente cuando nos toca estar afuera quizás sabemos que por ahí en 5, 6, 7 fechas un entrenador a veces puede dejar su lugar cuando nos toca estar adentro estamos en las mismas reglas sabemos que si no ganamos se hace muy corto el periodo de estadía pero bueno esperemos laburar creo que Argentina tiene muy buenos entrenadores que son reconocidos en todo el mundo de hecho bueno hoy lo tenés a Holland lo tenés a Hernán en Brasil lo tenés a San Paolo en Francia tenés al Pelado Almeida al Gringo Haines en Estados Unidos varios en México bueno hoy hay un montón de entrenadores argentinos muy capacitados y es difícil también a veces meterse en la rueda o no dejar de estar en la rueda de los técnicos que están compitiendo por un lugar en el fútbol argentino que es muy competitivo bueno esperemos a ver si aparece algo Pablo nuevamente te agradezco muchísimo por tu tiempo a la gente le decimos a los que no pudieron estar lo subimos a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes para que lo puedan ver así que te agradezco nuevamente Pablo muy amable fuiste bueno un abrazo grande Alejandro gracias a la gente que se sumó y que va a escuchar la nota y bueno estamos a disposición para lo que necesiten un abrazo grande muchas gracias un abrazo nos vemos chau chau